Y yo les voy a contestar que el salario de un hechechei depende de la... Salgan corriendo ahora mismo. No estudien eso. Hola mis caribeños y bienvenidos a un video más. Para los que no me conocen, yo soy Kari Ruh y este es mi canal de YouTube. Que trata sobre mi video en los Estados Unidos y soy la única que te lo va a contar todo. Pero todo sin ninguna influencia política. Y porque ustedes lo pidieron, aquí les traigo este video sobre todo lo que necesitas saber si quieres ser asistente de enfermería en Estados Unidos. Porque hoy te voy a contar lo bueno, lo malo y lo feo. Así que dale para la cocina y agarra tu cafecito, tu galletito y tu balomita porque esto va a estar bueno. Así que para empezar déjame y te cuento que esta carrera, carrera le llamo porque no porque sea una carrera universitaria sino porque es como que, vamos a decir que es una carrera técnica. Se llama asistente de enfermería. Usted no es un enfermero, es un asistente. Usted es el que va a asistir a los enfermeros. Y ya dicho sea de paso, les voy a contar que los enfermeros aquí se les llama RN. Por sus siglas en inglés que quiere decir Registered Network o enfermeros registrados. Usted va a asistir a esa persona en las tareas de aseo de ese paciente en el caso que usted trabaje en un hospital o en una clínica. Así que la función de usted como asistente va a ser llevar al paciente al baño, bañarlo en la cama, cambiar la cama, tomarle los signos vitales. Así que voy a empezar diciéndoles que eso no es lo que se conoce en nuestros países de América Latina como la enfermería. Usted no va a medicar, usted no va a poner vacunas, usted no va a inyectar, usted no va a hacer nada de ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Kariru, para ser asistente de enfermero en Estados Unidos? Pues déjeme y le cuento que existe un cursito pequeño de unos días, no llega a un mes, que se llama Home Health Aid, que no es más que una persona que se va a especializar en ayudas en el hogar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que por su edad avanzada viven solas y necesitan asistencia de otras personas en el hogar. ¿Qué tipo de asistencias? Fregando, haciendo el laundry, limpiando. Ese es el tipo de trabajo que usted va a hacer cuando usted pasa ese curso de Home Health Aid, que es lo que se conoce, por sus siglas en inglés, como HHA. Ahora, ¿en dónde puedes trabajar si eres HHA? Pues en nada más y nada menos que una cosa que se llama agencias, que esas agencias se encargan de buscarte lo que se le llama cliente, porque en este término usted, a esa persona la cual va a asistir, que no necesariamente tiene que ser una persona mayor, puede ser también un niño con necesidades especiales, ellos se encargan, la agencia, de buscarle a ustedes los clientes, porque en este término no se le llama paciente, sino clientes. Paciente se le llama cuando está en el hospital o en una institución de salud. Esas personas se van a convertir en sus clientes y usted con su carro va a ir a su casa y la agencia, ¿qué hace la agencia? La agencia se encarga de contactar entre el cliente y entre usted. Y la agencia le dice, bueno, vaya a casa de María, que usted le va a servir como ayuda unas tres horas. Y por esas tres horas se le va a pagar a usted. Usted coge su carrito, maneja, va a casa de María, que es una señora mayor, la abuelita María, y va y usted le toca la puerta, le dice, hola María, ¿cómo estás? Usted va a ayudar a María en esas tres horas a lo que María necesite hacer. A lo mejor María quiere pasarse las tres horas con usted conversando y haciéndole el cuento de sus nietecitos, que viven lejos y no los ve y los extraña. O a lo mejor María le dice a usted, frígueme los platos porque no puedo pararme de la silla. En fin, ese tipo de cosas, eso es lo que es un HHA. ¿Se consigue trabajo, Kariru, como HHA o como asistente de enfermero en Miami? Pues sí, cantidad de trabajo que se consigue, muchísimo trabajo. El salario como asistente de enfermero en Miami, que no es un HHA. Porque más adelante en este video vamos a ver la otra variante que hay, que es un poquito más de estudio, para usted convertirse en un asistente de enfermero o CNA, como se le llama. Así que este video va a estar lleno de datos y lleno de información, con pruebas reales. De acá, ¿quién les habla qué estudió para ser asistente de enfermero? ¿A que esa no te la sabías? Pues te enteraste en mi canal, porque mi canal es divertido, pero también informativo. Así que antes de concluir, te voy a pedir que en compensación, con toda esa información que te estoy dando, me regales un like, para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video nuevo, para que mi contenido se pueda difundir around the world, para todo aquel que lo necesite. En fin, que me des like, que me acabe de dar un like, y que si no te has suscrito, que te suscribas a este canal y actives la campanita con todas las notificaciones. Entonces, ya que les dije de qué es lo que se encarga, un HHI, usted ahora se estará preguntando, bueno, ¿y cuánto puede ser el salario de un HHI? Y yo le voy a contestar que el salario de un HHI depende de la agencia, porque la agencia va a cobrar una comisión por usted. Es como todo en la vida. Y a usted le van a pagar, puede ser que 10 pesos la hora, puede ser que 11, puede ser que 12, pero creo que no más que eso, ¿eh? Aunque déjenme aclararles que hay personas que le han buscado como que la vuelta a este trabajo y están haciendo muy buen dinero. Si ustedes la conocen, déjenme ahí abajo en los comentarios y así nos enteramos todo de la información, porque de eso se trata esta comunidad, de ayudar, de compartir, porque compartir le hace bien al karma. Ahora bien, mi experiencia como asistente a la enfermera o como CNA, que por sus siglas en inglés quiere decir Certified Nursing Assistant o asistente de enfermera certificada. Yo me fui para una escuela cuyo nombre voy a reservarme y en esa escuela hay una variante que se llama Patient Care Technician o PCT, por sus siglas en inglés, que quiere decir técnico del cuidado del paciente. O sea, es lo mismo que si eres CNA, lo que te van a dar un poquito más de conocimiento, te van a enseñar una cosa que se llama flebotomía, que no es más que te van a enseñar a sacar sangre, pero que la carrera de flebotomía la puedes también estudiar en inglés en el Instituto Lindsay Hopkins o la puedes estudiar en el Miami-Dade College por un precio muchísimo más económico, porque la escuela que yo fui es una escuela privada en la que los créditos son muchísimo más caros. Y yo decidí hacer solamente el CNA, que en mi aula había muchísimas personas que querían hacer el Patient Care Technician. Y oídame bien lo que le voy a decir. Al final es lo mismo. No se deje engañar. Es lo mismo. El salario que usted va a cobrar y las funciones que usted va a hacer son las mismas. Porque usted, que aquí están todos mis papeles, tiene que hacer una prueba que es la prueba del Estado, que es la prueba que le da la licencia a usted. Yo pasé el curso y en el tiempo que yo pasé el curso, que ya hace unos añitos, me costó mil dólares el curso. Aproximadamente mil dólares. Y mi curso duró aproximadamente tres meses con pruebas prácticas, con pruebas teóricas. Y básicamente, ¿qué vas a aprender? Vas a aprender a lavarte las manos, vas a aprender a pedir los signos vitales, vas a aprender a caminar un paciente, vas a aprender muchísimas cosas que son muy útiles, pero que son también muy básicas en el mundo de la salud. Usted no es un enfermero. Usted va a ser un ayudante del enfermero. Y usted va a tener que hacer una cosa que se llama board, que es la prueba de Estado para el que se tiene que preparar. Que es donde le van a dar la licencia para usted poder trabajar en un hospital. Ahora bien, hay lugares que exigen esa licencia para trabajar y hay otros lugares que no exigen esa licencia. Cuando usted va a trabajar en un hospital, generalmente los hospitales a los cuales es muy difícil de entrar porque tienen un proceso, esos hospitales les van a exigir mucho esa licencia. Y hay otros lugares como las agencias que con una simple certificación de Home Health Aid, ya usted en el estado de la Florida, con muchísimo menos dinero, con 300, 400 dólares, ya usted puede tener básicamente el mismo salario. No sé si me hago entender. Desgraciadamente, el salario de asistente de enfermero en la Florida no es un salario alto. Puede ser que le paguen 10 dólares la hora, puede ser que le paguen 9 dólares la hora, y eso realmente lo pueden ganar en cualquier otro lugar. Así que si lo que a ustedes los motiva para ser asistente de enfermero es el salario, salgan corriendo ahora mismo, no estudien eso, compartan este video con todo el mundo que quiera hacerlo y su mayor motivación es el salario. Porque el salario no es alto. Y muchísimo menos, si ustedes se pasan un año estudiando el Patient Care Technician, porque van a tener una deuda muy grande. Para el final ganar lo que cualquier otra persona puede ganar en cualquier otro trabajo y sin deuda. Así que si lo que los motiva a ustedes es el salario, déjenme y les cuento que el salario no es bueno. ¿Que se consigue trabajo? Sí, se consigue muchísimo trabajo, porque obviamente es una carrera que necesita demasiada pasión, necesita demasiada empatía, y es un trabajo demasiado altruista, porque desgraciadamente es lo feo, lo que nadie quiere hacer. Así que un aplauso para todas esas personas que se dedican a cuidarnos, a cuidar a nuestras familias, a hacer lo que nosotros o no queremos hacer, o no podemos hacer. Y esa es la parte fea del trabajo, pero realmente es un trabajo que necesita demasiado amor, demasiada pasión, y si sientes empatía, esa es la parte que te debe motivar para ir a hacer este trabajo. Si te gusta, si te gusta darle amor a esas personas que lo necesitan, ese es tu trabajo. Si lo que quieres es estudiar para convertirte en un futuro en enfermero registrado, que es el que va a ganar más dinero, es un paso que te va a llevar, es algo que te va a dar experiencia, es algo que es en donde tú necesitas estar. O sea, vuélvete asistente de enfermero si eso es lo que tú quieres. O sea, si quieres seguir estudiando, si te gusta vivir en un hospital, si te gusta sentirte útil, eso es lo que debes hacer. Pero si lo que te motiva es el dinero, créeme que no, que no vale la pena. Ahora, si vas a aplicar en un hospital, el salario en los hospitales oscila entre 11 y 13 dólares la hora. Y entrar a un hospital es algo bien difícil, que tienes que tener un contacto o que tienes que aplicar muchísimas veces. Y recuerda que en las instituciones de la salud, todo lo que tiene que ver con contratación, te hacen una cosa que se llama background check, o lo que son los antecedentes penales, pero que les dicen las huellas de la ACA, y estas huellas hay que pagarlas. En el tiempo que yo las hice, valen 90 dólares. Y hay que hacer una cosa que se llama in-service, que se vence. Que no es más que entrenamientos específicos para el tipo de persona con la que usted vaya a trabajar. Si usted va a trabajar con pacientes de Alzheimer, usted tiene que hacer el in-service de los Alzheimer. Hay una serie de cantidades de in-service que hay que hacer, que son requerimientos para que usted lo puedan contratar. Además de que tienen que hacerle la prueba de la tuberculosis para entrar a un hospital, a trabajar, para poner los pies, en lo que sea, así sea para servir comida, hay que hacerse la prueba de la tuberculosis. Entonces, es el proceso al que usted va a estar involucrado si decide estudiar para asistente de enfermero. ¿Cómo es el día a día de un asistente de enfermero en un hospital? Pues depende mucho del turno en el que usted trabaje. El turno de por la mañana no va a tener el mismo dinamismo que el turno de por la madrugada. Y a usted le van a dar una cantidad de pacientes en el día para atender que lamentablemente le dan a los asistentes de enfermero demasiados pacientes en el día. Y a veces hasta no les alcanza el tiempo para darle la atención especial que necesitan. Y esa es la parte fea de todo esto. Además de que considero que no les pagan lo que deberían de pagarle. Y la parte buena de todo esto es que una vez que usted logra entrar en un hospital ahí se le abren las puertas a usted para muchísimas cosas. Porque la idea de esta carrera es seguir estudiando. Así que es la carrera perfecta si lo que usted quiere es llegar a ser enfermero registrado. Ganar un buen salario y hacer su sueño de realidad de trabajar en lo que lo apasiona y en lo que le gusta. Y más si usted ha sido médico en su país y le gusta todo este mundo de la salud. Así que yo espero que este video les haya servido de mucha ayuda. Compártelo con un amigo que sientas que le pueda interesar. Nos vemos en el próximo como siempre les digo al final de cada video no dejen de soñar despierto. Bye bye.